¡Hola niños! Me llamo Señora Mónica y yo estoy feliz de estar aquí contigo. El día de hoy les traje una historia muy divertida. Vamos a leer un cuento. Este cuento se llama Los Tres Cervitos de Three Little Pigs. Pero esta vez es una historia un poco diferente. ¿Por qué? Se trata de un pictograma. ¿Es un pictograma? Son palabras y dibujos que explican la historia. Y está escrito en una sola página. ¿No lo sabes cómo? Te lo voy a enseñar. Estoy segura que te va a gustar. Vamos a ver, acompáñame. Vamos a ver. Ahora sí. ¡Mira qué divertido! Los Tres Cerditos. Vamos a empezar. Los Tres Cerditos. Eran tres cerditos que decidieron irse al bosque y hacerse una casa cada uno. El hermano mayor hizo su casa de paja y el hermano mediano hizo su casa de madera. Y el hermano más pequeño, que era el más trabajador, hizo su casa de ladrillo. ¡Esa es una casa fuerte! El hermano mayor terminó pronto, muy pronto, y se puso a descansar. Pero, toc, toc, ¿quién es? Soy yo, el lobo feroz. Y si no me abres, yo soplaré y soplaré y tu casa derribaré. Entonces el lobo sopló y sopló hasta que la casa derribó. Pero, el cerdito consiguió escapar a casa de su hermano mediano. Estaban los dos cerditos en la casa cuando llegó el lobo feroz y dijo, ¡Abran la puerta! O soplaré y soplaré y la casa derribaré. Y él sopló y sopló y sopló. Y la casa derribó. Pero ellos pudieron escapar a la casa de su hermano pequeño, que era de ladrillo. Y así, los tres hermanos consiguieron ponerse a salvo del malvado lobo feroz. Colorín colorado, esta historia se ha terminado. Si tú quieres, puedes repetir este video las veces que quieras para disfrutar y entender más palabras. Y disfrútalas y apréndelas en español. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en una nueva historia. ¡Adiós, niños! ¡Adiós, adiós!